¡Hey muy buenas tupakis! ¡Soy comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos como veis en Call of Duty Mode en Warfare 3 Vídeo de hoy, antes ha habido un poquito de Warzone y un poquito de Call of Duty Mobile En esta ocasión vamos con el multijugador, que sé que es verdad que estoy dando muchísima caña a Warzone Pero bueno, este vídeo está en parte relacionado, ¿por qué? Porque un arma que me habéis preguntado un montón en el vídeo de hoy, supongo Y sobre todo ayer en el directo durante el torneo de youtubers En el modo de juego de Warzone, por supuesto Es esta Grau, ¿vale? Que es un modelo del pase de batalla, pero como sabéis la Grau O sea, este modelo te lo dan en el nivel 85 Pero para esto hay que comprar el pase de batalla Pero, si no, la Grau normal, que es lo mismo, ¿vale? No tiene más estadísticas ni nada, simplemente es un modelo diferente En el nivel 15 la tenéis gratuita, ¿vale? No hace falta que compréis el pase Y este es el arma que ha utilizado mucha gente durante el torneo y que revienta tanto Y que yo también utilizo Entonces, he hecho dos clases, ¿vale? En armamentos La primera partida, que ha sido un mapa más largo He jugado más reservado y he jugado con una clase parecida a la de Warzone Pero que no es igual porque en multijugador no te interesa lo mismo Entonces, he intentado que sea un rayo láser No 100%, porque se puede poner bocacha con compensador Para que se mueva menos todavía Pero, como vais a ver, es un maldito rayo láser No se mueve prácticamente nada Y es, pues, ideal para mapas muy grandes O para, como os digo, Warzone, ¿no? Que es mejor ponerle un silenciador Pero bueno, ya os hablaré de la clase No os preocupéis seguramente mañana Si queréis saber la clase que utilice en el torneo Pero, luego también, aparte de eso La primera partida, que ha sido un poco complicada Ya la veréis, se utiliza esa clase Y en la segunda partida he utilizado esta Que es más o menos como viene el modelo Pero creo que le he puesto un compensador Y ya está, por algo que tenía, no sé Pero vamos, que la he dejado así, ¿vale? No sé si es exactamente igual como la del modelo Creo que sí, no estoy del todo seguro Pero vamos, que le he dejado la otra posibilidad Que sería modo subfusil Esta no es para llevarla así en Warzone Porque pierde mucha estabilidad Se mueve bastante Pero reaccionas mucho más rápido Y este multijugador, como sabéis, te puede interesar Así que nada, pues tenéis un par de partidas De multijugador con ella En dos formas totalmente diferentes Para que veáis dos estilos de juego diferentes Y nada, gente, pues espero que os mole ¡Al lío! ¡Qué torreta, tío! Está parando las balas entre las, estas, ¿sabes? Por abajo Vale, otro más en el fondo he visto Iba a tirar el misil Estamos súper encerrados aquí, tío Mira, están todos ahí, lol Están todos en el puente, arriba, ¿no? Parece, creo que es arriba No, es abajo Pues mala suerte Esa abajo, vale Uh, qué pena esa Estaba buscando la cabeza para matarlo rápido Esa es Dios, me estoy poniendo por aquí para hacer un sniper, tú Me va a quedar sin balas, eso sí Vale Me va a quedar sin balas aquí, tío Eh... Algunos snipers me van a intentar enganchar al final Me quiero acercar un poquito A ver si no me dan ahora Tengo gente aquí a la derecha No va por mí, ¿no? Eh Con esto se mueve un poco más el arma, pero bueno Al final tenemos el helicóptero Podemos salir un poquito de base Pero a ver si puedo pillar las chapas Porque por aquí, efectivamente, hay más gente esperándonos Estoy limpiando completamente este lateral del mapa, eh Pero si me ayudase un poquito el Harrier ahora Voy a cruzar ahora Vale Eh... A ver si Buena esa, la del Miguel Eh... Estaría bien que me ayudase un poquito el team A avanzar Aquí más estuneado que mi prima ¿Por qué no me recarga el arma? Ah, vale Pues ya sé por qué Es por lo del VTOL Como he cambiado los controles Digo, no me está recar... Tengo que dejar apretado Porque si no estoy ordenando al VTOL Que me defienda esa zona ¿Sabéis? Eh... Están cayendo aquí misiles Eh... Voy a limpiar con el helicóptero A ver si el equipo se anima un poco Porque se está metiendo el equipo Una campeada Y ahora diréis Tío, tú estabas en el coche todo el rato matando A ver si tengo gente delante Voy a seguir matándolos Pero igualmente Mirad cómo está mi equipo jugando Todo el mapa para ellos entero No... No esperéis que vaya rusheando por ahí Como un enfermo, ¿sabéis? Ni mucho menos voy a hacer eso Si no tenemos nada de mapa controlado Primero habrá que intentar matar Y sacar rachas para poder avanzar, ¿no? Porque no voy a darle skills gratis a los enemigos De hecho esto Si mi equipo espabila Y sale pa'lante Esto da mucha vida al equipo Eso no si lo mato Al que estaba ahí arriba Como está sacándose racha Lo quería matar Ahí va Vale, a ver si aprovechan mi compañero Creo que hay otro ahí dentro Voy a meter el misil Ahí es, vale Me están disparando snipers Desde aquí Que no los veía ¿Caza a Vítol? Pues eso es una jodienda, ¿eh? Me han matado Pero no pasa nada Es que nos han ido detrás, ¿verdad? Vale, pues ahora el Vítol Hay que intentar derribarlo a nosotros Pero tiene pinta de que esto No lo vamos a ganar ni de broma Tengo munición dentro de poco Ahí viene el Vítol A pegarle Recargo A pegarle Y ahora con la D-Eagle Ahí está el Vítol fuera ¿Pillo esto? Dos chapas hay que pillar Pero... Ah, que no está roto el Vítol Ahora sí A ver si me dejan pasar por aquí Joder, vaya turno No puedo más, tío No puedo más Por favor, equipo Salid de base Es que no salen No traean kills Salid de base Por Dios Chapa para mí Me he ido dentro Artillero ¿Dónde, dónde? ¿Dónde hay chapas? La escalera Tres No puedo, no llego Este me mata, no No puedo, chavales No me ha dado tiempo Lo siento, tío Mi equipo no se movía nada, tío Buah, es que me he hinchado, eh O sea, es que he venido a la partida Me he puesto a matar como un enfermo Pero es que no se mueven, tío Si el equipo no se mueve Yo no puedo ir para adelante A por las chapas Es que están todos encerrados en mi casa Fijaos aquí, tío O sea, he intentado hacer lo que he podido He intentado ir para adelante Pero es que me viene un montón de gente Seguirá a estar emitido un turno Aunque flipas Y me viene otro por aquí Ya no doy abasto, tío Si no viene nadie conmigo No puedo hacer más, sinceramente Así que nada Pues voy a jugar otro trozo de partida A ver qué tal Si hay más suerte Qué chapas más ricas, ¿no? Aunque estén disparándonos ¿Quién nos dispara? Ah, este ¿Alguno más? Cosa casa Vale, voy a poner una mina aquí Por si cambia el respawn o algo Hay gente ahí dentro ¿Por qué no me recarga? Ah, vale, por el VTOL Porque tengo que cambiar los controles, evidentemente Esto lo voy a hackear No me mira nadie Hay hambre, yo no los hackeo Vale, están aquí arriba, entonces Arriba o abajo Arriba y gente A la izquierda Me voy a petar así Por lo que se me ha deshustido Me queda uno arriba Y enfrente Viene gente Muy bien esto, ¿no? Vale Lo han matado Entendido Vamos a pillar esto Esto, esto Esto por aquí Voy a pegar el misil por ahí Artillado aliado o enemigo Ha dicho artillado aliado Ha dicho, ¿verdad? Creo que he matado al que le estaba derribando El este Al compañero La racha Buena compi Te ayudo un poco Vale, buena Hay un enemigo con radar por aquí De estos Vale, tengo Harrier Están haciendo el rato por aquí Si podemos ir con el compañero Por el lateral Igual hasta podemos entrar No sé si me pilla nadie Uf Te ha salido un poquito la vida Compañero Voy a meterme esto Hostia Digo, no sé si me ha visto un tío ahí Vale Es que me había parecido ver algo Pero no estaba seguro ¿Sabéis? Esta clase no es nada mala Para ir a por ellos Habrá más, ¿eh? Tiene que haber más gente por aquí Ah, otro más Qué pena, tío Digo, seguro que me han nacido más Porque les he visto en el fondo Pero... Bueno, esta sí que la ganamos, ¿eh? Comparado con la otra Esta sí, chavales ¿Qué es eso? Se ha bugueado algo ahí arriba, tú Se ha quedado el compañero también súper rayado O sea, que no es cosa mía Solo Se ha bugueado una cosa del mapa ahí No sé qué es Pero se ha bugueado Están en el fondo De la derecha había otro ¡Adiós! ¡No! ¡Qué más! Esta clase es mucho más divertida A ver, también el mapa ayuda Pero esta clase es mucho más rápida ¿Sabéis? Lo que pasa es que esta papá del Royal No la veo yo tanto Hombre, si la queréis llevar a modo de subfusil Puede ser una idea No tan rayo láser, ¿sabéis? Sino enfocarla en... En velocidad, en parte Bueno, si no salen de aquí Lo reventamos En principio están aquí Si quieren los compañeros pillar las chapas Ahí tienen Lo que pasa es que se han colado algunos ahí arriba Toma Me meto un par de misiles ahí Tenemos un misil Hay uno ahí abajo ¿Y ha cambiado el spawn o siguen...? Están haciendo muy raro, ¿verdad? ¿Dónde coño están? Es que no los veo Allí, ahora Buena suerte, ¿sabes? Que pillé Estos están fuera No A mí el Super Store, tío Es un lío, además Como estoy jugando últimamente mucho a Warzone Es parecido, pero no igual Y me han nacido atrás, ¿verdad? Vale Voy a meter esto aquí ¡Madre mía! Ahí hay mucha gente Lo que pasa es que no sé si lo voy a poder colar No sé exactamente dónde están Les veo, pero no sé si les puedo dar En principio parece que sí Vale, ya han matado a mi compañero aquí antes Ahí está ¡Hola! Eh... Vale Tanto sea arriba Tengo balas, ¿no? Todavía igualmente voy a recargar por si acaso Vale Pa' mí Pa' mí, pa' mí ¡Hostia! Mucho más rápida, sí O sea, es que la otra El otro, ¿cómo la llevaba antes? Si me viene un tío de cerca así Me mata Bueno, ese ya me pilla apuntando O sea, si me viene un tío de cerca así Antes no podía haberlo matado Y ahora sí que lo he matado Por la velocidad que tengo de levantar el arma, ¿sabéis? Lo hago muy rápido en comparación de antes Es una clase de máxima velocidad Sí, sí, tranquilo Que yo voy a tirar mi helicóptero ahora Y ya está Y que coja a los compañeros las chapas que faltan Y combinamos con el otro El otro me ha dado rabia Pero también quería que enseñaros el arma Cómo va en plan de Cómo la llevo yo más o menos en Warzone Que no la llevo así, ¿eh? Pero bueno En plan máximo control de recoil Bueno, máximo, máximo tampoco Porque se puede hacer un poco más estable todavía Pero... Ya me entendéis En plan, un casi rayo láser Hola ¿Qué tal, compañeros? ¿Os lo pasáis ahí bien muriendo o qué? Pues tenemos un poquito más a Craetes Hombre, no te había visto ¿Me has tirado un javelín? Sucio insecto Eh, no se muere Ahora Compañero, pillate las chapas Dale caña Que te he dejado ahí un montón Este le doy... No No tengo misiles ya Vale Hay un montón de chapas que he dejado yo ahí Así que... Bueno, pues combinamos esto con lo otro 52, ¿eh? Esta también es verdad Que a pesar del mapa y de la clase El equipo ha ayudado mucho más A ver, también es más fácil que se muevan, ¿no? Este iba a escopeta Y le he hecho pre-fight Pero vamos Como una enferma escopeta O un car No sé qué era eso Pero bueno, ya sabía que venía Así que le he hecho pre-fight Bueno, pues así veis un poquito la groba En sus dos facetas La faceta de rayo láser para campear Y la faceta de su fusil Que revienta lo suyo, ¿eh? Madre mía, cómo me he puesto ahí Me he puesto tibia Así que nada Si me ha gustado el video de un me gusta Favoritos Si viste para más gente Te vemos Adiós Adiós ¡Gracias!